A las 7 y 51 de la mañana le damos la bienvenida al analista Eugenio de Medina para poder explorar el horizonte del diálogo que se supone. Se va a celebrar el martes 11 de julio. El presidente respondió a la carta de Keiko Fujimori poniendo pues una fecha y hora en Palacio de Gobierno. Pero todavía, Eugenio, gracias por estar con nosotros. Entiendo yo, no hay una respuesta oficial. ¿Cómo crees que será esto? ¿No lo sabremos hasta darse si es que se sabe o si habrá una confirmación protocolar de Keiko Fujimori? No, yo la verdad creo que la fecha ya está dada. No se le va a desagradar al presidente si él pone la fecha. Igualmente que solicitó la reunión fue Keiko Fujimori y ya tiene que sujetarse a lo que el presidente disponga como lo que él puede hacer. Lo que haría que preguntarnos más bien es si el diálogo va a servir de algo esta vez, ¿no es cierto? Y si no es simplemente una pantomima. Antes de entrar efectivamente al tema de la pantomima, con respecto a la propuesta de Keiko Fujimori de que estuviera Luis Bedoya Reyes, tú has sido crítico y has considerado un desaire que no vaya Bedoya. Del otro lado, y no eres el único, del otro lado hay quienes dicen, oigan, pero esto no está para intermediarios, es necesario que estas dos personas, estos dos personajes se vean las caras frente a frente, probablemente en privado, y puedan decirse todo lo que tenían que decirse. E incluso se ha recordado cómo el papel de Juan Luis Cipriani, bueno, eventualmente pues este diálogo que se dio en la casa de Cipriani en diciembre al parecer no trajo pues mucha estabilidad. ¿Qué piensas de lo que se convirtió este supuesto rol de Bedoya? Bueno, es que el éxito de estos diálogos no tienen que ver tanto con el intermediario, sino tienen que ver con las disposiciones de las partes de acciones políticas concretas. Voy a cerrar el tema de Bedoya Reyes. Bedoya Reyes es probablemente el último patricio vivo que tenemos en el Perú. Lo que para cuando éramos jóvenes estudió era Bustamante y Rivero y posteriormente tomó ese papel Fernando Belaunde y que en su momento lo va a tomar Adán García por cuestiones de años. Eso es un tema objetivo. Pero que de alguna manera Bedoya era una especie de personaje que por su personalidad, valga la redundancia, podría haber generado una atmósfera mucho más amical. Distendida, de repente. Distendida, que no olvidemos, no quedó claro si se terminó de distenderse con la reunión con el Monseñor Cipriani. No olvidemos de que esos dos personajes venían enfrentados con una campaña electoral muy fuerte. Ahora, el fracaso o éxito de estos diálogos, insisto, no depende de si está o no Bedoya. Yo creo que fue un acto de desaere, no considerarlo, pero no es definitivo. Lo central y que me preocupa a mí es que este es un diálogo que no sé cuál es la agenda que va a tener. Porque si es un diálogo para simplemente hablar de que el Perú necesita gobernabilidad, de que hay que unir fuerzas, que los peruanos tenemos que caminar unidos, ese es un mensaje, la verdad, del cual al menos yo ya estoy absolutamente cansado. Ahora, necesitamos, creo, que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo sobre puntos concretos. Y en ese sentido, sí, me permito decirte, me sorprendió mucho la invitación y la iniciativa de Keiko Fujimori sobre la base de una agenda que no está muy clara. Se vio contra las cuerdas Keiko Fujimori a partir de lo que podría considerarse una actitud estratégica, reiterativa, por parte de Kenji Fujimori. Él se ha referido a tender puentes, bajar el ruido político. Y hasta hace unos pocos días, cuando Mercedes Araos propuso un diálogo, congresistas como Rosa Bartra le dijeron, bueno, que mande su carta al presidente y lo evaluaremos. Evidentemente hubo un giro, un vuelco en la perspectiva de Keiko Fujimori. Si es que ese vuelco se ha dado en este contexto de enfrentamiento doméstico, vamos a decirlo, filial, político, con su hermano, ella irá, del lado de ella, ahorita entramos al presidente, pero del lado de ella, ¿crees que ella irá comprometida con el diálogo cuando hablamos de lo que tienes que poner sobre la mesa? Vuelvo a repetir, yo creo que es difícil comprometerse con un diálogo cuando los contenidos de ese diálogo no están claros. Si van a reunirse a tomar el té para hablar de lo que necesita el Perú en términos de lo que puede decir un profesor de historia, no vamos a ganar nada absolutamente más que algunas fotos en las portadas. Ella habla de reconstrucción y lucha contra la corrupción, pareciera ser una agenda tentativa, por supuesto se refiere también a la situación económica como parte del contexto, pero los dos temas que propone puntualmente son estos. De aquí al martes debería haber un aterrizaje, cada uno debería llegar... Debería una cosa, eso que estamos hablando es algo que todos sabemos que son los problemas del Perú. Es un lugar común. Aquí lo que tenemos que hablar son cosas concretas, por ejemplo, por ejemplo, ¿vamos a hablar de gabinetes conversados de aquí en adelante? Yo quiero aterrizar a cosas concretísimas, ¿no? Van a haber gabinetes conversados, el indulto a Fujimori, al papá Fujimori, es una condición para que se hable de un gabinetes conversado, o ya no se va a hablar o va a tomar una decisión el presidente, o va a tener fecha para tomarla. Va a haber de qué en adelante líneas maestras en política económica, o por lo menos un conjunto de ministerios que sean claves por los cuales no entrar en discusiones mayores. Y por último, va a haber un cambio de tono entre ambas partes de aquí en adelante para no generar ruido político, que es al final lo que está ahuyentando la inversión y está generando que estemos bajos de 3% con la expectativa de crecimiento de este año. O sea, te estoy planteando cuatro puntos rápidamente, sobre los cuales es lo picante. Lo otro es retórico, ¿no? Todos sabemos que hay que luchar contra la corrupción. No, claro, son grandes intenciones. Seguridad Ciudadana, ¿no? Entonces, ahí me parece que perderíamos en el diálogo si no sigan a con el Congreso. Ahora, pero Keiko Fujimori y Pedro Pablo Guchiqui, pues todo indica, no son amigos, no parecen caerse muy bien. Es decir, las heridas de la campaña, según algunos que están más o menos cerca de Keiko Fujimori, parecen no haber cicatrizado por ese lado. Pero, previamente, si tú asesoraras a cualquiera de los dos, si estuvieras en ese poco envidiable papel en estos momentos, abordarías el tema por el lado de decir, a ver, señores, primero siéntense, como decía, me contaban, por ejemplo, cuando se da la subida al poder en el segundo gobierno de Alan García, va Alan García a hablar con Toledo y, bueno, desalojaron a sus entornos, porque cada uno tenía su entourage así, ¿no? Desalojan a los entornos, se quedan en el salón tal. Incluso dice que se escuchaba afuera cómo se levantaban la voz en determinados momentos, pero eso al final, bueno, llegaron pues a un entendimiento personal que creo que más o menos sirvió. Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski tendrían que llegar a este entendimiento a pedir las disculpas y los perdones que hagan caso al llegar a una conversación, porque si no, yo estoy de acuerdo contigo en que evidentemente tiene que haber un tema programático y tiene que haber una agenda más o menos ordenada, pero difícil que esto pueda funcionar si este resentimiento, si es que es cierto, continúa. Por supuesto, y por eso era importante, por ejemplo, la presencia de alguien como Luis Bedoya. De hecho, la respuesta del presidente es claramente, a mí también me parece un desagre a Keiko Fujimori. Le está diciendo algo así como, yo me reúno contigo, como me pone con cualquiera y lo que hablemos lo mandamos al acuerdo nacional y lo hago contigo directamente sin intermediario. ¿No estará reaccionando Kuczynski? No lo sé. ¿No estará reaccionando? ¿Te acuerdas le dieron con palo también al tema del cardenal? O sea, hubo un sector que le dijo, usted agacha la cabeza, se va a la casa del cardenal, reza, se arrodilla en la casa del cardenal. ¿De repente está reaccionando preventivamente? Es posible, pero el hecho puntual es que la respuesta a la invitación de Keiko, que yo también coincido contigo, en que se ve forzada ella de alguna manera a recuperar la iniciativa dada a la erupción de Keiji, porque yo creo que estaba en la... A mí me ha sorprendido, insisto, la invitación de Keiko Fujimori. Es más, yo no sé qué va a ganar el Fujimorismo con esto. Como le sorprendió la bancada de Fuerza Popular, aparentemente, ¿no? Porque esa misma mañana estaban pidiendo la presencia de Zavala en el Congreso. O sea, cambió el tono. Cambió el tono, ¿verdad? Pero cambió el tono de una manera muy súbita, ¿no es cierto? Entonces, así como yo pienso lo que acabo de decir, yo creo que la carta concretamente ha sido una carta, de alguna manera, ninguneando a Keiko. Y bueno, Keiko no olvidemos que es una ciudadana más en este momento. Ella no tiene ningún cargo público, ni es congresista, ni nada por destino. Pero creo que si hubiera habido una intención real del señor presidente de limar las perezas, él podría perfectamente haberlo hecho aceptando las condiciones, entre comillas, que usted ve hoy, punto, y tomando más bien la iniciativa de tender esos puentes. Porque no olvidemos algo importante. El presidente Kuczynski es un hombre mayor, maduro. Podría ser el padre de Keiko Fujimori, ¿no es cierto? En términos generacionales. Exactamente, podría ser Alberto Fujimori en la misma edad prácticamente. Así es, entonces yo creo que el presidente ganaría mucho, lo vengo diciendo, desde la campaña electoral, tendiendo él mismo los puentes, porque no pierde. Él lo que está haciendo es generar una atmósfera mejor para la gobernabilidad y manteniendo siempre las diferencias que en el fondo, a ver, analicemos fríamente, cuántas diferencias programáticas pueden haber entre Fuerza Popular y los BNK, ¿no? Casi, muy pocas. Prácticamente ninguna. El indulto. Por tu anterior intervención, intuyo evidentemente que tú sí piensas que el indulto tiene que pasar por una conversación política, tiene que pasar por un diálogo político. Podemos decir mucho que es un tema netamente humanitario, pero si no hay una especie de contextualización y de entendimiento político previo, pues la cosa va a ser muy complicada. Por supuesto. Y te hago una pregunta que he venido repitiendo en los últimos días a los invitados, que es, ok, la izquierda se te va a ir encima, como ya hay una marcha convocada, es parte pues del tablero. Sí, claro. Pero por el otro lado no sabes muy bien cuál va a ser la reacción del fujimorismo, porque hasta ahora el fujimorismo dice, indúltero usted. O sea, es como que asuma usted el costo y esto no tiene por qué cambiar, digamos, nuestro relacionamiento. Esto también debería estar dentro de esta conversación. Por supuesto, por supuesto. Yo aquí te lo tengo que decir claramente, aunque caiga antipático a la gente, pero lo voy a decir desde la ciencia política, ¿de acuerdo? La política implica intercambios. Es así. O sea, ¿qué cosas es eso en los parlamentos? ¿Qué cosa es el diálogo parlamentario? Es el intercambio. A veces de cosas muy bajas, muy deplorables, y otras cosas de cosas altruistas, ¿no? Yo puedo decir, voy a apoyar un proyecto tuyo para que saques un desarrollo agrícola y tú apóyame en la defensa de los animales. Y son dos cosas buenas. La política es transaccional. Y es transaccional, ¿no? Hay varias series de televisión americanas que no les voy a hacer publicidad, pero podrían ahí fácilmente aprender algunos de ciencia política real. Y eso me parecería que es parte del tablero. En los fujimoristas, por supuesto, nunca van a poder decir, si indultan a Fujimori, nosotros cambiamos el tono. Pero la realpolitik manda que lo van a tener que cambiar. O sea, van a tener una deuda impagable con Pedro Pablo Kuczynski. Y eso se va a traducir en otro espíritu de la gobernabilidad. Si de izquierda sale a las calles, que salga a las calles. Está muy bien. Uno tiene que saber con qué aliados enfrenta cada batalla. Eugenio Emendia, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy interesante perspectiva. Vamos a estar muy atentos a lo que pase de aquí el martes. Y, por supuesto, cuáles serán las consecuencias de este diálogo. Bueno, que esperamos que se vaya. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Vamos a irnos con información en vivo. Fátima Saldonit, cuéntanos.